Bueno, el 9 de julio fue una jornada más de todas las que vienen haciendo en lo que va del año y se nos ocurrió ponerle el nombre, el paso gigante, teniendo en cuenta que lo que ocurrió el 9 de julio fue un paso gigante en la historia de nuestra patria. Y bueno, ellos, va surgiendo, va fluyendo, ellos van preparando cosas, van haciendo videos y publicaciones en el Instagram, que se llama La Naranja, y armaron un videíto de promoción de esta jornada que fue ayer. En ese video lo que hicieron fue poner la música de la canción El Paso Gigante, que es de Los Cafres. Lo publican y bueno, les sugerimos que pusieran, lo etiquetaran a Guille Boneto. Y Guille Boneto respondió. Un abrazo enorme a los chicos de la Escuela 4 de San Bernardo. Vamos, que se puede, a pesar de todo, ustedes tienen esa fuerza y son la chance para que el mundo cambie y sea un lugar mejor. Vamos a crearlo todos juntos. Un abrazo grande. Respondió y les mandó un video precioso, apoyando y dándoles el aliento que necesitan para seguir con esto que están haciendo, que es maravilloso. Tenemos tanto que aprender de los chicos, tanto. Lograron ser protagonistas de su propio aprendizaje. Todo esto, por supuesto, con el acompañamiento de Fernando Otero, conocido por Pato. Él es el motor de todo esto porque él es el profe referente del Centro de Estudiantes. Y bueno, nada, felices, felices satisfechos.